Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y qué, yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás seguro Tal vez es que me voy sintiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Se dice que algunos hombres son igual que tú Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguna Igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme dura Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme dura Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos No, 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 no Gracias por ver el video.